Hola, yo soy Emily Granados y si estás a punto de dar el sí, este es un video que tenés que ver. Supongo que has escuchado muchísimo en las redes y demás de los famosos wedding planners, pero tal vez no estás muy seguro de cuál es nuestro trabajo. Entonces, como número uno, puedo decirte, los wedding planners les ayudamos a presupuestar su boda. ¿Cómo es esto? Bueno, pues nosotros tenemos ya muchísima experiencia y además de que conocemos el valor de cada uno de los proveedores que ustedes necesitan, podemos montarles en base a lo que ustedes desean un presupuesto para basar entonces todo lo que necesitan para su boda en base a ese presupuesto previamente hecho. Esto les va a ayudar entonces muchísimo a que no vayan a gastar un poquito de dinero en cosas que no estaban previamente presupuestadas. Como número dos, los wedding planners, al ser los que conocemos el mercado, sabemos siempre de tendencias, de modas, qué es lo que viene, qué es lo que ya se fue. Y bueno, entonces nosotros les ayudaríamos a diseñar todo, todo, todo lo que sería el stylish de su boda. Simple y sencillamente porque nosotros somos los que estamos día a día buscando, indagando, estudiando también sobre las principales tendencias para bodas. Número tres, y es súper importante, de verdad, yo sé que ahora, bueno, las redes sociales son una maravilla, pero también sirve para que muchas personas, muchos proveedores de diferentes campos puedan promocionar su trabajo o su producto, pero muchos de ellos no son reales, o no son reales de que son una empresa que pueden estafarlos, o que no son reales que su producto no es de la calidad que se muestra en las fotografías. Ok, entonces nosotros como wedding planners conocemos todo el mercado y conocemos todos los proveedores que están en el país, más en un país tan pequeño como lo es el nuestro. Nosotros sabemos cuáles son los proveedores más confiables, cuáles son los más responsables, para que ustedes puedan trabajar con ellos. Entonces esto sí es como súper importante y aprovecho para dejarles el consejo, no se dejen ir solamente por lo que ven en redes, sino conozcan al proveedor, reúnanse con él, pidan siempre, 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 siempre un contrato y bueno, pues, si tienen ya su wedding planner, él o ella ya estará pues al pendiente o al tanto de recibir toda esta información de parte de los proveedores y así poder entonces darles a ustedes la seguridad de que están contratando un proveedor confiable. Punto número 4, los wedding planners les ayudamos a cotizar y a conseguir mejores precios. Así es, muchas de las ocasiones nosotros tenemos ya pactado con ciertos proveedores algún tipo de descuento que va a beneficiar a nuestros clientes, entonces esto no solamente les va a ayudar a que ustedes minimicen el tiempo de búsqueda y de solicitud de cotizaciones, sino que también van a tener un muchísimo mejor precio. Punto número 5, los wedding planners llevamos la agenda tanto de reuniones como degustaciones y demás. Entonces, usted nada más imagínese, está recibiendo algunos mensajes donde dice Fulanito, sutanita, les recuerdo el día de hoy, su reunión de las 4 de la tarde. Esta cita previamente ya es pues agendada por nosotros, los wedding planners y los proveedores. ¿Qué les ayuda esto? Y es súper, súper, súper importante. Ustedes pueden continuar con su vida diaria, pueden seguir con su trabajo y demás tranquilos, que nosotros estamos al pendiente de manejar todas las reuniones en base al tiempo disponible que tienen ustedes. Punto número 6, nosotros prevenimos muchísimos contratiempos que pueden pasar. Esto lógicamente es por la experiencia que nosotros ya tenemos en otras bodas, y no que algo haya sucedido mal, sino que estamos siempre viendo cualquier detalle que posiblemente puede salir mal o puede haber algún contratiempo y demás. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Prevenir y que pasen todas esas cosas que una persona, al no ser profesional, no puede prevenirlo porque no sabe qué cosas pueden pasar o no, ¿verdad? Entonces, sí es súper, 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 súper importante. Contratar un wedding planner, de verdad, se lo voy a decir siempre, 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 se lo voy a aconsejar, porque la experiencia que se tiene ya en la organización y toda la coordinación del día de la boda, no hay ni mejor amiga, ni mamá, ni tía, ni absolutamente nadie más que lo pueda hacer mejor que el wedding planner. Y luego, para terminar, manejamos el cronograma protocolar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros también hacemos la función de maestro de ceremonias el día de la boda. Previamente contactamos al proveedor, lo localizamos, planito de tal, te habla Emily Granados, la wedding planner de tal pareja en la boda de tal día. Solamente quería recordarte que tenemos boda, fecha, hora, lugar y todo establecido. Previamente, entonces, bueno, nosotros estamos siempre en contacto con los proveedores. El día de la boda los recibimos, recibimos el contrato también y en base a eso vamos revisando que haya llegado todo lo que se contrató, que el montaje esté como se había planeado. Ayudamos también a recibir a los invitados y a manejar todos los tiempos en la agenda de ese día para, bueno, pues para lograr que el día de la boda sea verdaderamente como se ha planeado durante tantísimos, tantísimos meses. Les recuerdo una vez más, pueden seguirnos por redes sociales, The Wedding Designer CR, tanto en Facebook como en Instagram. Y bueno, pues no queda más que recordarles que soy su amiga, su aliada. Cualquier consulta pueden contactarme también vía WhatsApp. Y bueno, pues eso sería todo en el video de hoy. Chao.